Esto pasa a la única niña de dos años que habla de la guardería. En un video, una niña que a sus dos años habla fluido, está causando revuelo en plataformas de videos, después de que se quejó de sus compañeritos que solo balbucean. Fue a través de redes sociales en donde se publicó el video. Se trata de una psicóloga especialista en estímulo temprano y desarrollo infantil, que a través de sus videos comparte consejos desde México sobre el desarrollo de los niños. En el video, la protagonista fue María Eugenia, una bebé de dos años, que mostró su enojo por no poder lograr tener respuesta de sus compañeros de guardería, puesto que es la única que habla de manera fluida. ¡Gracias!